Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro reconoció que Venezuela perdió el 99% de sus ingresos en divisas en seis años. El dictador venezolano, que no suele difundir datos oficiales acerca de la economía, afirmó que de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de uno. Estaremos leyendo sus opiniones, así que los invito a que dejen un comentario y un me gusta para apoyar este equipo investigativo. Vamos a continuar con esta información. El dictador venezolano Nicolás Maduro reconoció este martes que su país perdió el 99% del volumen de ingresos en divisas en los últimos seis años, lo que achacó a las sanciones estadounidenses que calificó como una guerra total. En seis años perdimos el 99% del volumen de ingreso en divisas. Dicho de otra manera, de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de uno. Aseguró al presentar una ley antibloqueo ante la Asamblea Constituyente, un organismo compuesto solo por chavistas que se ha orogado las funciones del Parlamento y ha admitido recientemente que no llevará a cabo la función para la que fue teóricamente creada redactar una nueva constitución. El régimen venezolano no suele difundir datos oficiales acerca de la economía. No obstante, la Asamblea Nacional Opositora, que si lo hace, publicó a fines de agosto un reporte en el que afirmó que esta se hundió en 32,8% respecto al mismo periodo del 2019. La contracción obedeció a la menor producción petrolera y a los efectos de la pandemia del COVID-19 en los sectores de comercio, banca y construcción, señaló el informe del Congreso. Una caída gigantesca. Según el dictador, el Estado venezolano ha registrado una gigantesca caída en sus ingresos. El descenso, que como el mismo Maduro reconoció, no había sido hecho público hasta ahora, supone un desplome sin precedentes que ignora la derecha y que ignora cierta izquierda exquisita. Sin duda, es un terremoto a los cimientos mismos de toda la economía. Tuvo como causa iniciar la guerra declarada a los precios del petróleo. Posteriormente, cuando los precios iniciaron, una relativa recuperación. Se pasó entonces a la fase 2, el colapso, el bloqueo total y la persecución total a la economía y las finanzas del país, así agregó. Así mismo, hizo hincapié en que el ritmo de caída de los ingresos externos desde 2015 se eleva a 30 millones de dólares al año. Esa cifra desafía la propia imaginación. Dijo el dictador, en esa línea pidió a la audiencia que busque cualquier país del mundo y le pregunte a sus economistas qué pasaría si esa economía dejara de recibir 30 millones al año durante cinco años. ¿Qué sucediera ante la abrupta caída de ingresos eternos y cómo afectaría a sus indicadores? Balanza comercial, producto interno bruto o a los índices de precios, entre otros, se preguntó. A lo largo de casi dos décadas, el régimen de Venezuela mantuvo un modelo de controles que afectó la actividad productiva. Una flexibilización de las regulaciones que ocurrió a mediados del 2019 para dar un respiro a áreas como el comercio y la industria, llegó tarde según legisladores y economistas. En paralelo, el sector petrolero que provee el grueso de los ingresos ha estado afectado por dos años de desinversión, mala gestión y más recientemente las sanciones de Estados Unidos que han impactado en la comercialización del crudo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban a este canal y que ativen la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.